Pues ahí está lo que decía el técnico argentino Matías Almeida y ese refuerzo que buscan es un hombre de ataque. En los últimos torneos se les ha negado la posibilidad de traer a Javier Aquino, quien es la debilidad de este técnico argentino. Le gusta mucho el estilo que tiene el elemento de los tigres, así es que pues a ver si en esta ocasión se les hace poderlo traer compañeros. Escuché el domingo en Guadalajara que había la posibilidad de que pudiera salir Almeida al extranjero. De hecho, José Luis Higuera deja entrever Jesús esta posibilidad. ¿Se ha hablado más del tema de que eventualmente podría cortarse repentinamente la trayectoria de Almeida con las chivas? Sí, el día de hoy también se habló justamente de esta situación. El técnico reconoció que ha tenido algunas ofertas, sin embargo, pues él planea su pretemporada, él planea estar con el equipo, dice que quiere irse a descansar unos días con su familia y él contempla continuando aquí en el equipo del Guadalajara.